Bueno, pues voy saliendo de la casa, voy a dar una vuelta en la bicicleta primero y traigo la bici ¿Qué puede salir mal, gente bonita? Esta runa ya limpiando ya la voy a pisar aquí al piso Ella es runa, ¿eh? No buscan, luego se me confunde la gente piensan que tengo que buscar trabajando, pero no es runa Estoy escuchando papi chulo Papi chulo ¿Ves eso? Pero viendo toda la gente aquí, pues todos son mengolien, ¿no? Entonces, y yo no, no puedo, no puedo comerme esos camarones, le digo Te los comen los camarones de esos? I don't, it looks very different, weird Buenos días Aquí tengo a Iván ¿Sí? ¿Te mandas leche? Son las 8 de la mañana ¿Qué llamas? Eso es mío ¿Sí? Eso es mío ¿Te gusta tu leche? ¿Sí? Sushi ya vino La mañana ¡Sushi! ¡Sushi! Buenos días, Mushi Ay, siempre me ignora ¡Sushi! Mira, mira Pero ya se lo acabaron Los estaba dando, pero ya se lo acabaron Aquí está Aira Ya está Hamza Para esto si vienes, ¿verdad? ¿Verdad, Mushi? ¿Eh? Para esto si vienes, Mushi Descarada 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 Los puse a dibujar Los puse a dibujar a las gatas Aquí está Sushi Y aquí va a ser a Mushi Está Hamza dibujando a Aira también Déjame ver si Si ya terminó Aira su dibujo ¿O no? Ah, miren Está dibujando a Aira también Está haciendo a Mushi también Nada más que ahorita está limpiando su cuarto Ahorita yo creo que lo termina Ibad, ¿quieres colorear? ¿Quién da Ibad? ¿Ibadu? ¿Quieres colorear? ¿Sí? Ok Bueno, ya terminó de desayunar Por eso los puse ya a colorear ahorita Este ratito Antes de que llegue la maestra Y es la hora que yo me voy al gimnasio Voy a empezar ya a hacer ejercicio en el gimnasio Vamos a ver ¿Qué libro te doy Ibad? Espérame Bueno, pues voy saliendo a la casa Voy a dar una vuelta en la bicicleta primero Y traigo la bici Y después me voy al gim un rato Después tengo que ir a hacer un par de pendientes Me voy a ir a la bicicleta también Para aprovecharla Y pues ya, gente bonita A ver qué plan trae feroz el día de hoy Me desayuno ahorita un café nada más Así que llegando ya desayuno bien Unos huevitos cositos o algo Oh Dios Bueno, vamos a comenzar el día, gente bonita Bueno, ya di unas dos vueltas Voy a llegar ahora sí al gimnasio El gimnasio está ahí Ahí está mi casa, el gimnasio ¡Fui! Chau! ¿Qué es la bica? ¿Qué es la bica? ¿Qué es la bica? ¿Qué es la bica? A ver si ya ponen las albercas ahora sí, a ver si o si no se nos va otro año sin alberca que el año pasado no tuvimos por lo del lupicho. ¿Qué es la bica? ¿Qué es la bica? ¿Qué es la bica? Bueno, listo. Vamos a comenzar ahora sí el ejercicio un ratito, aunque sea unos 40 minutos. ¿Qué es la bica? Pues ya terminé mis 40 minutos, hice un poco de pierna, caminé y también estoy haciendo una rutina online que es con una entrenadora de YouTube. Entonces estoy poniendo rutinas de 14 minutos, pero son heavy, 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 heavy. Pero bueno, vamos a ver si funciona un reto de dos semanas. Vamos a ver si con la dieta ya con el ejercicio se puede bajar más o no. Vamos caminando que Feroz viene por una cosa que va a llevar a mi suegra a checarse los ojos. Ya ven que tiene la cirugía reciente. Ya ven que tiene la cirugía reciente, entonces pues ahí viene Feroz. Yo tengo que ir a comprar fruta para Ibar, que ya ven que quería uvas y tengo un pendiente, así que pues acompáñenme. Me estoy esperando aquí abajo, siento que me baja un poquito el rojo que quede ahorita. Que quería que subiera otra vez, pero le digo, no traigo la bicicleta y voy a ir a la bicicleta a comprar frutas y le digo, ¿y una vez vas a ir aquí con mis suegras que están aquí en el departamento enfrente? Pues ven y recógelo de aquí, ¿no? Entonces lo estoy esperando aquí abajito. Ya andamos en la calle, ya he salido de los departamentos, voy a ir a la bici. Ya salí del banco y Feroz está allá, allá está el doctor de mi suegra. Voy a dejar aquí la bicicleta un rato. Ya hice una pequeña compra y voy a comprar las frutas. ¿Tienen fresa? Voy a llevarnos unas uvas. Las uvas más o menos que no tienen fresa aquí, pero le digo al señor que trae las fresas que dónde las consiguió y me dijo que en el otro puesto. Pues ahorita voy al otro puesto también. Llevar manzana. Llévala, Lléka. Estaba golpeada esta manzana. No sé si llevar una sandía, ya es temporada de sandía también. Pero para llevármela en la bicicleta, la sandía, a ver si no se me rompe la bolsa. Llévala, voy a escoger una, una que no esté muy pesada porque traigo la bicicleta, no quiero que se me vaya a romper. Llévala, 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 llévala. ¿Me baile la hena? Llévala, esa chiquita. Yo cuando traiga el auto, pues compro la más grande. Le traigo la bici y no quiero caerme con todo y fruta al rato, un frutazo ahí me voy a dar. La sandía, llevo las uvas, llevo las manzanas, le voy a llevar un poco de fresas y ya. Vamos a la casa. Llevo la fresa también. Llevo la fruta. Ahora sí. Les quiero llevar una agua mineral con sabor que tengo sed. Ya me terminé el agua. Voy a llevar un agua mineral con sabor. Ya sea. Casi te digo que se cae la bicicleta, está bien pesada. Ahí vas. Pani, pani. ¿Pani? Ah. Voy a llevar pollo para los niños el día de hoy. ¿Cómo se llaman que sea? Es el niño del señor. Tienen nueve hijos también ese señor. El carnicero, nueve hijos. ¿Cómo ven? Aquí todo el mundo tiene un montón de niños. Me voy a llevar este que es de durazno. Me voy a llevar todo de durazno y uno de manzana. Están bien buenos. Y llevo pollo para los niños para la comida. Terminé las compras. A ver si no me doy un guamazo. ¿Qué puede salir mal, gente bonita? Nada puede salir mal. No pasa que me caiga. Ya casi me caiga. No pasa que me caiga. No pasa que me caiga. No pasa que me caiga. Ya está Runa ya limpiando. Ya la voy a pisar aquí al piso. Ella es Runa, ¿eh? No es Muzcan. Luego se me confunde la gente. Piensan que tengo Muzcan trabajando, pero no es Runa. Hay una muchacha que me ayuda. Aquí anda a Muzcan. Ahí la Hamza. Ah. Hola. Ah, anda a Muzcan. Ah, aquí hay de baile. Sí. En la casa. Les veo que limpien la mañana. Bueno, Runa nada más me ayuda a barrair a la terapia de los trastes. Ah. Lejimos la sandía, las uvas, ¿verdad, Ira? Sí. Ya a bañar, ¿eh? La manzana. Ya a bañar. Trae todavía pijama a esta niña. ¿Ya a bañar? No. Sí. No. Está feliz por el pollo. No. ¿Qué pasó, Iba? Iba a traer su pijama de mexicano. Iba, ¿mexicano? ¿Mexicano? No. 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 Primero vamos a desinfectar, vamos a lavar las verduras y las frutas, perdón, las frutas. Buscan ver a rezar. Yo mientras voy a desinfectar aquí ya las fresas y todo para que ya puedan comer y dejarlas un ratito remojando con la solución. Y los saludo nuevamente en el auto. Ya me vestí, ya me cambié todo. Ay, Dios. Se me pone aquí ya, está por acá. Vamos a ir a Deligente Bonita al día de hoy. Acompáñennos. Vamos a un lugar que se llama Seaer Park. Y pues ya hemos planeado comer allá, Feroz y yo. A ver qué encontramos. Haciendo ya saben que era de taqueto, entonces aquí encontramos que podamos comer. ¿Qué es la Feroz? Sí, ya. Bueno, pues estamos ya de camino. Vamos saliendo de la casa ahorita. Los niños ya se quedaron. Comieron el día de hoy arroz frito con pollo y verduritas muy buenos. Y eso es lo que comieron el día de hoy. Nosotros no hemos comido todavía. Como les digo, vamos a comer allá en el lugar que se llama Seaer Park. Entonces vamos a ver qué nos espera porque yo nunca he ido, Feroz nunca me he llevado para allá. Y dicen que hay mucha comida como del mar, ¿no? Como pescado, camarones y eso. A ver qué. Hay muchos, mi esposa está driving for me today. Voy manejando. Voy con mi esposa manejando hasta la primera vez. Primera vez hasta Dele. Sí, para contigo, ¿no? Ah, primera vez con Feroz manejando hasta Dele. ¿Cómo se dice? Ayuda. No, no me ayuda. Yo manejo bien. Está manejando muy malo. No es cierto, nada más que no me gusta venir con él porque siempre... Yo manejo como mi forma. Muy malo, ¿sí? ¿Por qué? Es hacia la izquierda, ¿no? Sí, sí, todo. Y primera izquierda. Ok. Oh... Oh... That's nice. So, Dele, you're driving first time, right? Sí, en Dele, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Estás manejando hasta de amol o fin día? Está por, uh... Women Empowerment. Claro. ¿Y la cara manejando a todos lados? No, muy malo. Claro que no. Sí, sí. Sí, honk. ¿Por qué estás honking? Es el lenguaje principal. No. No, necesita. No, pitas, no se mueve la gente. No, necesita, mi amor. ¿Estás mostrando? ¿Estás mostrando mi face? ¿Estás mostrando mi... ¿Estás mostrando todo? Estás mostrando todo, sí. I'm a photographer, ¿sí? I know the angles. They're taking bribes, I guess. No. No? This is Delhi. We've reached Delhi, guys. So, we're going to explore one Bengali food. Hasta comida de un estado. De India. Esta es Bengali. Esta es Bengali. Esta es Bengali. Esta comida mucho de seafood. ¿Cómo se dice? Mercado. Mercado del mar. Mercado del mar. Pescado, camarones. Pescado, camarones. Ay, quiero camarones. Yo quiero algo con camarones. ¿Tú gustas Mercado? ¿O no? Sí. Del mar? Sí, pero el pescado casi no me gusta, pero sí me gustan los camarones. Ok, ok. Alright, so, let's go. Yo creo que Feroz va a comer pescado, ¿no? ¿Qué pescado? Me gusta. Antes de mí no mucho gustas, pero... How do you say? Antes de... How do you say? Yo te enseñé el pescado. Sí. Está grandeado. Está grandeado. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y a una católica. ¿Cómo dicen? ¿Qué? Católico, ¿eh? Papi chilo. Papi chilo. Papi chilo. Si, ¿eh? Papi chilo. Papi chilo. Papi chilo y basura aquí. Ey, ey, cuidado. El mercado ha casi matado, ha casi matado, 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 ya vamos llegando al mercado Bengoli, en Sierra Park, hay cuatro mercados aquí, este es un lugar donde hay dulces, hay un lugar donde hay restaurantes, entonces está dividido, vamos a explorar, bueno estamos yendo a los dulces aquí tradicionales, Bengoli, oh Dios, es auténtico, es auténtico, todo es auténtico, dulce auténtico, de Calcata, todos los dulces, ella está hablando Bengoli de hecho, con todos los dulces, ¿Qué es eso? ¿Mil cake? No, no, es el que yo compré, ¿qué es esto? Balusay, ¿no? Balusay, Balusay, Gajja, Gajja, como un pan, como panes fritos, con jarabes, dulces, todos estos son dulces, galletas, tipo galletas, sí, todos son dulces de leche, tienen diferentes tipos, vamos a, Voy a caminar por aquí un poco Vienen las especias Aquí hay las masalas Aquí hay un perro Tienen diferentes cosas aquí Miren, esto no sé ni qué sea Es para toda la cocina bengali Tienen diferentes ingredientes aquí Panes Maffins Aquí tienen también para Bueno, para asuntos, cosas religiosas Pues aquí tienen ¿Pero te gustan estos de coco? ¿Ah? Sí Son de coco Son de coco Son de coco Los dos me encantan Debe empezar que porque está dieta Que no sé qué ¿Qué es eso? Ah, ok, este es de mango Es dulce de mango verde Y hay platanitos fritos también Platanitos fritos Mamá la dices, ¿no? A la señora le gustan estos platanitos fritos Tiene muchos dulces aquí Muchos dulces aquí Vamos a ir al otro mercado Y luego ya compramos para mi suegra Que le gustan los tatanitos Acá ¿Qué? Se compró un cubrebocas Y quería un cubrebocas negro Y parece que trae un pico de pato Jajaja Mira, acá hay más, pero Ven Creo que acá hay más cubrebocas Es que parece que trae un pico de pato No, no, no No, no No, no Te parece que trae un pico de pato Como ¿Puedo hacer un pico de pato? Sí, ¿no? No, no No Ok Vamos al mercado ¿Para qué es eso? Para el pescado Ok Es una paracita para el pescado Para cortar pescado ¿Qué es para el pescado? Cosas tradicionales bengolis Para cocinar Más dulces Válgame Muchos dulces Las bengolias les gustan mucho a los dulces Dice Feroz No pueden vivir sin dulces y sin pescado Son dos cosas que no pueden vivir sin dulces y sin pescado Fijan como los restaurantes también La mayoría tiene como comida bengoli Aquí está un restaurante ¿Qué? ¿Dónde está ese barco? ¿No sé? ¿Abajo? Vamos a ir a este restaurante que se llama Matara Matara Ma es como mamá Entry from the Rear side Ay Dios Son cordiales Ok ¿Y aquí qué hay? Cosas de arte Pintura Ah ya, aquí es Hana El restaurante Matara es el más famoso Como del lugar Vamos a comer aquí ¿Dónde nos sentamos? ¿Aquí? Nos vamos a comer aquí Ok Ok Matara Y luego dice la casa de calidad Bengali Y platillo del norte de India ¿Qué tienen más o menos de comer? Nunca he comido comida Bengali la verdad Tengo mis prejuicios con los Bengalis Porque la ex esposa es Bengali de hecho Buen dato Ahí se me queda viendo Bueno, exacto Entonces pues vamos a probar la comida La comida Bengali Ok, vamos a ver Tienen muchas cosas de pescado Yo quiero como que Chingri Choto Creo que este es el Este es el camarón El Chingri Choto Este de aquí Pues a ver Porque como tienen Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pide Feroz? Porque no tengo ni idea De qué son esos platillos de aquí No tengo ni idea Les puedo leer Pero pues la verdad Ni van a entender tampoco Jejeje A comenzar a servir Pues Feroz pidió pescado Y pidió arroz No pudo resistirse Y pidió arroz Pero yo se pidió camarones Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal están? Aquí ya están sirviendo El pescado Este es el pescado A ver ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Bueno? Huele a pez Las espinas Por eso no me gustan Los pescados El pescado Que es siempre Por las espinas Me gusta el pescado Empanizado Pero el que Elbasa ¿No? El que no tiene Por ejemplo La espina Pero no así Pero pues aquí está El pez Y luego aquí está La ensalada La papa frita Faltan mis camarones Y otro Otro pescado Y también van a traer Algo de Borrego Yo no estoy comiendo Nada ahorita Porque me faltan Mis camarones Pero le trajeron Unos puris Miren Son puris Estos Y allá está El borrego ¿Quién es el borrego? ¿Quién es el borrego? ¿Qué tal? ¿Quién es el borrego? Todo esto escurre de ¿Qué sabe, no? Ajo, cebolla Lo típico Sabe muy bueno Me lo voy a comer First time ¿Por qué hago esto? ¿Quieres comer? ¿Es la verdad que estoy comiendo Que están los camarones Probando la comida No, creo que el pescado no Es la gravy que me paga ¿Pero los camarones? Me no tiene gravy, me pese No, no es nada ¿Vamos a ver qué tal? ¿Con qué lleguen? El pan es la comida ¿Pero es la comida de huevo? Con hermoso la comida Son los camarones ¿Las las camarones? ¿Giri de huevo es? ¿Ha visto qué son fracas? ¿Tengo aquí un licor? Es un poco extra. Ah, es un poco extra. Y aquí están los camarones. ¿Pero cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Pura chingria? Ay, no, no. No hay un. Es un... ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo se llaman estas? Sí. Y yo, no, no puedo. No puedo comerme esos camarones, le digo. ¿Te los comen los camarones de esos? Ay, no, no, se ven raros. 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 No, déjalo ahí y no lo tires. Vamos a ver qué es esto. Estoy muy seguro de esto. ¿Es otro pescado? ¿Dónde está otro pescado, el largo? ¿Qué dijiste? Se ve bien, se peró. Pero no, definitivamente me quedé con ganas de camarones. No puedo comérmelos así. No puedo comérmelos así. Dije unos camaroncitos así, ya saben, ¿no? A la parrilla, así bien buenos. Pero no, me llegaron con una cosota. Y yo pensé que estaban como empanizados o algo. Porque los vi sí como bien grandotes, como bien bultos. Pero no. Y vamos a lo llevo a mi suegra y ya creo que sí le gustó. Y ya, y vamos a lo que quede sin comer. No me coma el borrego, yo me voy a comer el borrego. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más se le va a hacer gente bonita? Porque el pescado, como les digo, no. No como, pero si Feroz está comiendo acá. Miren, arroz. Con el pescado, así se come. Así se come. Este platillo. Así que, ay no. Gracias. Puedes tomar esto también. Entonces, lo vas a comer. Por favor, pague esto. ¿Pague? Sí. Ok. Que lo pague. Lo suelo. Compra. Con lo que vas a comer. Estuve haciendo mi súper investigación por Google. Y ya vi que el camarón este se llama gambas. Son gambas. Pero, eh. Bueno, lo que pasa es que no dudo que sean tan buenos. No digo que no sean tan buenos. Para nada. O sea, digo que para lo mejor sean muy buenos. Porque los camarones son buenísimos. Y las langostas son buenísimas. A mí me gusta la langosta y me gusta el camarón. Lo único que no fue que, eh. Se ve raro. Se ve raro. Entonces, como dicen que el amor entra por los ojos. Por la vista. Entonces, pues no. La verdad es que no me enamoré de esa comida. Y no. Pero me la puedo comer porque se ve rarita. Nada más por ese simple hecho. No puedo. Igual Feroz tampoco puede decir que le usen los camarones. Pero es que se vean muy raros las gambas. No sé. Bueno, igual. Ya. Bueno, ya. Ya me desahogué. Mi amor. Me han vestido, eh. Este Cle. Lo sirven con un vasito de barro. Es el favorito de aire y hamsa. Miren. La consistencia del. Del yogurt. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video